Padres, madres, hijos e hijas se unían ayer para participar activamente del desfile infantil de carnaval. La Plaza del Calvario sirvió de lugar de concentración para todas las ampas de los diferentes centros educativos de primaria a los que se sumaron dos escuelas infantiles del municipio, creando un cortejo lleno de magia e ilusión en el que los más pequeños fueron los protagonistas. Así abrieron el desfile los integrantes de la escuela infantil El Duende, quienes vistieron el recorrido de fantasía con su tema Dulce Carnaval, emulando muchas de las golosinas y caramelos que tanto gustan a los más pequeños. Después llegó la aldea de los pitufos de la escuela infantil Los Quijotes, quienes representaron los clásicos dibujos animados con todos los pitufos protagonistas a los que se unieron el malvado Gargamel, quien no le gustan nada de nada y trataba de acabar con ellos. El Ampa Pozoondo del Colegio Sagrado Corazón fue la tercera participante. Su alumnado hizo viajar al público hasta el espectáculo más grande del mundo con Había una vez un circo, por lo que las calles se llenaron de magos, payasos, fieras y un sinfín de personajes de este mundo tan fantástico. Después, el Colegio Virgen de Kriptana sorprendió con su tema Tribus, representando a diferentes colectivos tribales, donde no faltaron los indios, los masáis, los doulous o muchas más, quienes bailaron al ritmo de sus danzas más tradicionales con toques carnavaleros. En cuarto lugar, el Ampa Besana del Colegio Domingo Miras llegaba con la representación más grande de este desfile y sus más de 200 integrantes, los cuales, con el tema Hollywood, un cole de cine, hacían un repaso de algunas películas significativas a través de sus personajes y muchos de los que trabajan detrás de las cámaras para hacer realidad estos largometrajes. Y por primera vez en este desfile, el alumnado del Colegio Nuestra Señora del Rosario, gracias a Lampa Villajos, tomaba parte en el carnaval criptanense. Con el título Mi cole es arte, representaron algunas de las modalidades artísticas, como la pintura, la música o la interpretación de los pequeños mimos, que con globos y mucho confeti llenaron de ilusión el recorrido. Finalmente, el Colegio Virgen de la Paz también tuvo el arte como protagonista de su tema La Pintura, en el que pudieron verse no solo a los pintores, sino a algunas de las obras más relevantes de este arte y a otros vestidos de las herramientas con las que se ejecutan estos trabajos. En definitiva, una gran ilusión para los más pequeños que volvieron a sonreír y a divertirse con un desfile muy participativo tanto dentro como fuera en las aceras.